Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como bien habéis visto en el título, se han filtrado todos los Pokémon legendarios que podremos atrapar en el disco índigo, tanto en su versión normal, como en su versión Shiny. La verdad que hay algunos que les quitan el Shiny Lock y pueden estar bastante interesantes. Y bueno, lo único que faltaría por saber ya, para saber absolutamente todos los Pokémon de Pokémon Escarlate y Púrpura, sería ver si hay algún legendario más compatible con Pokémon Home, con la parte 2 del disco índigo. Deciros antes de comenzar, que en la descripción y en el comentario fijado, tenéis un sorteazo del juego que queráis Distant Gaming, que podéis participar, hay poquita gente participando, así que tenéis más opciones de ganar el juego que queráis Distant Gaming, que de que os salga un Shiny en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, lo tendréis tanto como he dicho en la descripción y en el comentario fijado, así que bueno, no me enrollo más, dejad un pedazo de like y dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios y vamos con el vídeo. Bueno, pues estamos aquí en la web de Pokéos y vamos a hacer un repaso rápido a los Pokémon que ya se han filtrado Como decía al principio del vídeo, puede ser que todavía haya nuevos legendarios, igual que hicieron en la parte 1 de la Máscara Turquesa, de incluir a Darkrai, incluir a Saimin, incluir a Manaf, y pues puede ser que con la segunda parte del disco índigo como ya sabéis, se actualizará tanto Pokémon Home como Pokémon Escarlate y Púrpura y quizás haya nuevos legendarios y nuevos Pokémon compatibles, ¿vale? Sobre todo legendarios porque en la parte 1 de la Máscara Turquesa la mayoría de compatibles o creo que todos fueron legendarios, así que veremos si en el disco índigo añaden más legendarios compatibles, pero bueno, ya sabemos todos los legendarios que se pueden atrapar en el disco índigo y lo mejor es que les podremos hacer Shiny Ham, pero bueno vamos a hacer, como os decía, un repaso de lo que serían todos los Pokémon que vamos a tener disponibles en el disco índigo básicamente en la segunda parte del DLC de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura tenemos a la línea evolutiva de Bulbasaur, la de Squirtle, ¿vale? los iniciales de primera generación que faltan de hecho, de primera generación hay muchísimos Pokémon en Pokémon Escarlate y Púrpura, yo no sé con los Pokémon de primera generación deben de vender muchísimos juegos porque siempre los incluyen muchísimo ahí como veis, pues hay muchos muchos de primera generación, bastantes la verdad, luego los iniciales de segunda que nos faltan, la línea evolutiva de Chicorita y de Totodile, también unos cuantos Pokémon por aquí, los iniciales que faltan de tercera generación, que son todos ¿vale? no hay ninguno de momento también tendremos, pues los iniciales de todas las generaciones, aquí los de quinta que faltan que serían la línea de Snivy y la de Tepic porque los de cuarta ya están todos los iniciales disponibles, luego tendremos aquí pues estos Pokémon, ¿vale? para que los vayáis viendo, como veis no son muchos, ¿vale? o sea que todos los que realmente son como unos noventa y cinco creo unos noventa y cinco, aquí lo ponen los que se han filtrado hasta el momento faltarían los legendarios que ahora los veremos entonces, bueno, pasaríamos ya con los iniciales de sexta que creo que los de sexta están todos y iríamos a los de séptima que están aquí Litten y la línea evolutiva de Poplío que también regresarán con el disco índigo la de Rowlet, pues ya la tenemos también se ha filtrado que al igual que pasó con Ondulagua y Ferroverdor los nuevos Paradox de los tríos de Legendario básicamente Electrofuria Ferrotesta Paradoxente y Paradox Terrakion vendrán en eventos de treincursiones siguiendo la lógica de Game Freak pues seguramente sean eventos de treincursiones cinco estrellas al igual que fueron Ondulagua y Ferroverdor pensar que aquí de nuevos Pokémon tendríamos a la evolución de Duraludón a estos Paradox que llegarán también a Terápagos a la nueva forma de Terápagos, ¿vale? y también la tercera forma de Terápagos que se espera que Terápagos la tercera forma que nos sale en los libros será un combate espectacular y luego por último gente siguiendo con las filtraciones de novena generación pues faltaría también Dokutaro la evolución de Dipling que ya sabemos todos que va a tener una evolución Dipling y también un Pokémon mítico que no sabemos si será un evento transferible a través de Pokémon Home un evento de Pokémon Escarlata y Púrpura un evento de la película no sé cómo lo harán un regalo misterioso lo que sea pero sí que falta un legendario mítico que será pues de evento vale básicamente al igual que fue Zarude al igual que fue Zerahora también pues algún evento de Pokémon Escarlata y Púrpura o canjeable en Pokémon Escarlata y Púrpura donde tengamos un nuevo Pokémon mítico y ahora sí vamos con los legendarios que se han filtrado bueno pues los tenemos por aquí vale estos son todos los legendarios que vamos a poder atrapar yo me imagino que será algo estilo Ultraumbrales ya que bueno como sabéis podremos volar libremente no sé si solo en la Academia Arándano pero podremos volar libremente con Coraidon y Miraidon así que a lo mejor ponen algo parecido a los Ultraumbrales algo parecido a lo que tuvimos en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna para atrapar a todos estos legendarios deciros que son encuentros estáticos solo podremos atrapar uno es decir o lo atrapáis en su versión normal o en su versión Shiny y algunos los podremos atrapar en Shiny por primera vez vale los que podremos atrapar en Shiny por primera vez son Sol Galeo y Luna Ala que sí que existen de evento pero no se habían podido hacer Shiny Hunt hasta el momento Necrozma igual no se había podido hacer Shiny Hunt de Necrozma hasta el momento así que bueno tenemos bastantes nuevos Shiny Hunt interesantes aunque Necrozma de evento Shiny creo que sí que existe si no corregirme en la caja de comentarios y los nuevos Pokémon que hasta el momento sí o sí no existían en versión Shiny y que por fin les podremos hacer Shiny Hunt y conseguir en Shiny son Kufu y por tanto podremos tener las evoluciones en Shiny Glastier y Spectrier vale estos nuevos legendarios de octava generación todos estos no habían salido en Shiny ni en eventos ni nada y por fin los podremos atrapar en Shiny así que bueno puede ser bastante interesante para hacerle Shiny Hunt para divertirnos porque la verdad que los que nos gusta el Shiny Hunting sí que la verdad que no ha sido lo mejor de esta novena generación tanto por las formas Shiny como con los bocadillos creo que ha sido algo sencillo y que los legendarios Coraidon y Miraidon pues tampoco les hemos podido hacer Shiny Hunting de momento y de momento parece ser que tampoco los vamos a poder atrapar en versión Shiny seguramente se los reserven para algún evento o futuros juegos quién sabe pero bueno estos son todos los nuevos legendarios que vamos a poder atrapar en algo que imagino que será parecido a los Ultraumbrales ya os digo que yo creo que será todo dentro de la nueva zona del Área Cero desbloquearemos esa nueva zona del Área Cero donde estará Terápagos descubriremos pues todo el lore de Terápagos echaremos un combate estilo dominante que será brutal y aparte pues imagino que habrá algún tipo de mecánica al igual que las aventuras Dinamax al igual que los Ultraumbrales algo inventarán ahí con lo cual podamos atrapar a todos estos legendarios y hacerles Shiny Hunting que la verdad que estará muy bien sobre todo ya os digo a partir de los de Séptima y Octava que son Pokémon que nunca hemos podido atrapar nosotros en Shiny así que bueno se vienen bastantes Shiny Hunting interesantes en cuanto salga el DLC así que bueno gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dejad un pedazo de like y una suscripción con la campanita para no perderos nada del canal que ya se viene el disco índigo sabéis que también tenéis el DLC con descuento en la descripción y en el comentario fijado y la verdad que estoy bastante contento estoy bastante hypeado todavía podría faltar como os digo algún legendario de Pokémon Home compatible con la nueva actualización que saquen por el disco índigo y vamos a ver porque de verdad esto si va a ser un DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura yo ya lo he dicho la máscara turquesa no me gustó demasiado es una mera introducción es que es una introducción a lo que será el disco índigo y en el disco índigo si tendremos un auténtico DLC que será una pasada así que bueno gente no me enrollo más de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!